En este pasaje solo había dos personas. ¿Quién es? No sé exactamente quién es. Iba con chaleco oscuro, camisa blanca y pantalones parecían como de campana. No me haga mucha casa, no podía acercarme. Como los seis, vamos a decirlo así, algo formal. Más o menos, más o menos. Ricardo Boquejón y su socio, Frank Coleman. ¿Cómo es el señor Coleman? Es una persona con barba. Ni a ti, no pude percatarme de los rostros. No, no, es alguien que... Digamos, uno es un poco más alto que el otro y el otro es algo. Es un poco más alto que el otro es algo más alto que el otro. Frank Coleman tiene... Barba y... ... el boquejón... ... el caso boquejón es el que no tiene barba. El señor boquerone lo he conocido hoy. Pues estaba junto con Alessandra. Correaza. Son socios. ¿Y en qué motivo podrían ir ambos en un tren? ¿Solo sellos? Podría haber solo tres motivos. Una es que estén buscando a quien les asaltó, porque lo he estado escuchando por ahí. Y he estado presente, colándome las conversaciones. Dos. Están buscando formas de distribuir lo que tienen escondido ahí, que se sabe muy bien por parte de fuentes fiables. Como por ejemplo lo que les comenté, que posee libros de alcohol únicos. Y último y mucho más importante, es que quiera contratar, ya sabe, a esa gente. Hmm. Como sus matones. Comprendo. Comprendo. ¿Sabe algo curioso? Uh-huh. 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 Por un momento me preocupe. Pero no, es el suyo. No, no. No, aparte de... Comprendo. No, aparte de conozco el sueno de un puma pequeño. Bueno. No me emparro a mi hija en gatito grande, ya no se significa lo mismo desde que paso la fiesta de cumpleaños Lo se, pero bueno, con que no se ha estado deshilar Bueno, lo diga bien En el caso está, todo empieza a hilar, todo empieza a hilar Y sinceramente, me gusta mucho deshilar los hilos A veces las historias cuando se unen son mejores si las separan Por ejemplo El señor Coleman o el señor Boquerone tiene que ver con la vía ferroviaria? La vía... El tranvía de San Deniz Da, 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 el tranvía si, pero no el tren No Entonces que hacían estos dos señores en... un tren? Desconozco exactamente Yo ya le digo que el tren iba sin maquinista cuando nosotros estábamos Y pues solamente pude apreciar eso De hecho nos subimos a una colina Más o menos a la altura de Anesbu Ya se habían bajado No había maquinista Así que su... Bajaron antes La última vez Querían amenazar al maquinista Por no tener el negocio de los trenes Porque Franco Aleman se sabía muy bien que quería el tren Pero el señor Rascabuches lo tenía ya Esperas un momento Sí Sí Vamos 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 Y ese pequeñín de allí ¿Por qué se te regiría hacia esa zona? ¿Por qué se te regiría hacia esa zona? Un turcomano parecía el pequeñolín ¿Sabes si estabas despierto? ¿Son mangas verdes? El señor Bacardi ¿El señor Bacardi era eso? Sí Son mangas verdes El señor Bacardi me cuadra Y parecía que iba a hacer una misión de caza de compensas Por el camino No sé Yo todo lo que se mueva al oeste La verdad es que sospecho No Ya les digo yo Que no Esto no puede salir a café No quiero que se Se sienta mal No soy una tumba El Bacardi va mucho al oeste Yo creo que es por miedo ¿Por miedo o por negocio? Miedo No es la primera vez que amenazan su local Bueno, el local de su abuelo Ya Pero se ve algo curioso Ya no es la primera vez que Veo al señor Bacardi montar con varias personas Y de dirigirse a cierto camino Los techos tienen ojos No niego que esté apagando una especie de tributo para que no les ataquen No lo negaría Si no, no tendrían tanto dinero esta gente De dinero de emergencia Lo que entendamos ¿Va? Tal vez no hace nada más que eso Ah, quién sabe Pero bueno Tampoco no tiene particularidad de ser Ya sabes Algún tipo de criminal Solamente es alguien que les han forzado ¿Le doy un consejo, señor Finn? Digo Esto lo aprendí por las malas Pero La persona de la que más confía Y más crea que es inocente Desconfía más de esa persona Cuando una persona no oculta nada Es ciertamente bonito El problema es cuando Todo se camufla Por ejemplo Imagínese Usted no me conoce Si yo tuviese un local Llámelo Llámelo Salón Bacardi Llámelo Dragón Rojo Como quiera Llámelo como quiera Y de repente Empiezo a A tener Cierto problema Con Quien sea Pero Nunca el problema soy yo ¿Qué pensaría al respecto? Flejo Ya no tiene sentido Lo que dice ¿No es curioso Que nunca Sea problema Del señor Bacardi? Siempre son problemas ajenos Tal persona me ha amenazado Y no sé por qué Tal cosa ha ocurrido He estado pidiendo ciertos informes A ver Le voy a transmitir una cosa ¿Ve? Tengo mis miradas sospechas No me gusta Afirmar algo Que no está Completamente más claro Que el agua Ajá Pero tiene algo Que ver con los de allí Tiene que estar conectado Con alguien Dime la orden Digamos que posiblemente Sea alguien Que pueda Que conozca El propio líder De esta gente Más que nada Por el lugar Donde se ha creado ¿Dónde se? Anda El líder Es francés Por su acento Y es un acento Bastante cerrado Comprendo Bacardi No tiene el acento cerrado Y tampoco No tiene las mismas Formas de hablar El líder El varón Sí que tiene Mucho más educación Que el propio Bacardi Parecía que fuera De la realeza Realmente Por el título Que le dieron Como líder Tiene sentido Pero puede ser Que lo conozca Simplemente El varón Conozca a él Y no sabe Quién es el otro Porque claro Ocultar la identidad Es muy fácil Más de lo que se parece Cierto es Por eso tengo Mis sospechas Pero sé que Algo le han metido Meterle Me tiran Gracias por Águila mexicana Buen provecho Espero que sea bueno ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Kira Buen provecho Kira ¿Qué como? ¿Qué como? Desde luego Desde luego El águila tiene Bastanta carne Sí Entonces ¿Quiere o no Quiere que le eche Un ojo? De momento No vayamos Detrás de él Tenemos la prioridad De Anesbum A ver En Anesbum Por ahora Dejémoslo en que La investigación Queda un poco Apargada Por el Por el simple hecho De que Desde que He llegado Al cuerpo Realmente No han hecho Demasiado movimiento Y cuando han hecho Movimiento Han tenido que ir Ustedes Así que No era muy buena idea Bueno A mi me interese Ella más personalmente Investigaba Cardi Por el bien De la masa Más que nada Porque es su pareja Usted es mi oficial Usted puede mandarme A donde quiera Pues necesito Que investigaba Cardi Más que nada Necesito Saber No actuar Sino saber Simplemente Conocimiento Ya lo demás Vendrá A su debido El programa De ser Lo que hago yo Fuera de placa Es Que sabe muy bien Que es cuando Está por ahí Suelto Pues a sus órdenes Mi oficial Cuanto tenga algo Se lo comentaré De acuerdo ¿Sabe algo curioso? Que es por lo que Querría ver Quien era ¿No cree que Si hubiese sido El cazar Con Benza Subiese Volte ya Le queda mucho Por aprender De mi Creo Debe ser Que coge el camino Al cazar Recompensas Para de luego Desviarse ¿En quién sabe? No es posible Si o si Tiene que pasar Por uno De los Dos caminos Del oeste No hay otra Forma A no ser Que quiera Ser arriesgado Y vaya Por los túneles O por las vías De tren Escú Ahora le falta aprender lo que es tener buenos sentidos Sé cuándo es alguien que no se conoce y quién no, que no se está espiando Solo hay que escuchar los pasos Y alrededor Está como... ¿Que quiere casar? Técnicamente está copiando a su mascota aquí Se va a reír Pero creo que me está copiando más a mí Bueno Está aprendiendo del mejor Mira a ser lo que creo Tiene pinta Vaya por un caballo Bueno, es una nueva experiencia Hay que decir que el sigilo sí que se le da bien Justo le pilló ¿Lo consiguió? Es muy pequeña No tiene la altura para... Tener la velocidad que se quiere Un caballo siempre tiene más velocidad que una persona Ah, pero Budin sí que corre Y tiene la presa Sigo diciendo Ese árbol lo odio muchísimo ¿Qué le ocurre a ese árbol? Digamos que la primera vez que trataron de asesinar había solo dos Bueno, ahí Le dieron una paliza y luego la trataron de colgarla Luego, sé que se intentó suicidar una vez Pues hay dos cuerdas Rotas Una rota y otra Bueno Una disparada por alguien Es correcto que no quiera que muera Campo reloj Claro, no quiero volver a recordar eso Me hierva la sangre Se va a reír Lo hizo Está en el caballo que ha domado Lo hizo Buena toma Uno me tira al suelo Ah, también lo vi Comigación Lo voy Ah, no Lo hizo bien Realmente Se llama Carboncillo Creo que Budin Se puso celosa Al menos antes de irse a pasar Es un macho ¿Cómo se va a poner celosa? Ah, no Entonces no se va a poner celosa Por cierto Señor Finn Aprovecho a decirle Que la del señor Rita No tiene que decir Que Se le da pie En mi trabajo Bueno Pero lo que me alegro yo Mejor es que Al menos se ha podido Estabilizar todo Anda Al menos Os da el nuevo aviso Ya sabe Bueno Aunque se puede hacer Estos controles Improvisados Es más que suficiente La vida es cuestión de improvisación Y de planeos No me queda otra Por cierto Señor Finn Simplemente por si sabe la información ¿Sabes si el señor Bacardi Suele ir diariamente a Capturar fugitivos? De eso De eso De eso De entre comillas Capturar fugitivos No Lo hace ocasional No lo hace seguido Lo hace Voy a ir a por el segundo Nieto Pensaba que iba a parar todo el caballo Entonces Entonces es un poco Como jugar A las cartas ¿No? ¿A cómo lo llaman? Pero sí Que te puedo confirmar Que siempre lo hace A las mismas hojas Eso sí que me interesa Hay que ahorrar Estas hojas Cuando no está en la taberna Sabes muy bien dónde está Si no está con Catherine Se sabe dónde Bien Comprélo Entonces Voy a hacer una cosa Todos los días Media hora Estaré en un punto elevado En la bajada Hacia Hacia Armadillo Buena idea Hay muchos puntos ciegos Para los jinetes Pero muchos puntos buenos Para el observador Lo sé bien Usted también debería saberlo No No Sí De hecho Nunca he llegado A contar cuántas veces Lo hice Yo también lo hice alguna vez A veces he visto Algún jinete curioso El perro Ciertamente Creo que voy a hacer eso diariamente Simplemente para Ya sabe Acampar un poco El perro Sí Es un poco la gracia, realmente. ¿Dónde se van a meter si saben que no podemos hacer nada? Además, seamos sinceros. El movimiento ilegal da mucho más dinero que el movimiento ilegal. Antes que pensar la pena hay que recordar que somos todos humanos. A todos nos gusta ganar. A todos nos puede gustar.